¡Suscríbete! Bienvenidos una vez más a un nuevo video En este video les quiero mostrar la forma en la que yo reparo las puntas O saco las arrugas o los dobleces Esos videos por ahí los tenías O sea, me ocurrió hacerles un video mostrando como es la forma que yo hago Esa es la forma que yo lo hago La forma que yo hago, tensiono y golpeo la arruga No caliento, no hago nada de eso Y hay personas que calientan el metal Y parece que al calentar pierde rigidez el metal Pues más que nada vayan a ver el video O quédense, o los que ya lo están viendo Quédense a ver el video hasta el final Y no olviden dejar su comentario y suscribirse Vamos a ver el video Y es como los amarramos En esta ocasión pusimos Esa cadena así Los carros tienen hoyos de ahí Donde lo puedan agarrar algo fuerte Un lugar fuerte de ahí Ahí están las torres En esta ocasión solamente pusimos una cadena ahí Otra aquí Como en UV Y pusimos una atrás Aquí no pusimos ninguna Porque Al momento que yo jale con este Aquella va a ser tensión Y así es como amarre el póster El salón va a ser un poco sesgado hacia acá Bueno mi raza pues Está un poco Está algo Algo doblado Lo que voy a hacer Voy a quitar Los puntos de soldadura Para quitar todo esta Todo este pedazo Lo voy a sacar para poder Golpear la arruga Y de ahí si estirarlo Y sea más fácil Y quede más o menos Ok voy a quitar La soldadura Saluda a la gente ¿Qué arruga va a salir de ahí? ¿Eh? ¿Qué arruga va a salir de ahí? A ver wey Tu playera Tiendela Agraba la tallera wey Graba ahí Ven Ah mire wey Le tienes que quitar esto Le tienes que quitar esto Tienes que ir jalando Esta parte Esta parte La tienes que jalar Como hacia el frente Está doblada para allá Pero tiene Tiene que jalar Hacia el frente Le tienes que ir pegando A las arrugas ¿Te estás estorbando esta madre? Si estorba Pero Si estorba Pero esta Esta cosa Pues Lo puedes hacer Aquí Aquí tienes una arruga Aquí tienes esta Y esta Le vas Le vas jalando Le vas tensionando Le vas pegando Y cuando ya no quiera Cuando ya no quiera jalar Ya se va a tener que quitar este Porque ahorita se está Jalando todo Este también Si puedes ver aquí Mira Ya lo Ya lo despegó ¿El rayador cómo está? Se ve que está bien ¿Hay chiquete abajo? A ver wey Tu camisa Parece que la balasearon Estoy usándolo trabajando Aquí hijo ¿Eh? El patrón lo quieres pagar El chivillete hijo Ahí está Ya eso es todo hijo ¿Qué? Y ya después lo soldas Ya que lo hayas enderezado Bien wey Ya le pones Le pones esto Y lo vuelves a soldar Y ya te queda como Nati tu jape Como que nada pasó ¿Qué pendeja palabras esas Nati 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 tu jape Nati 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como quedó la punta rasa. Ustedes pueden ver, igual 100% pero un 99% salió la ruda. Vamos a poner esto. Y así es como quedó la ruda. Y eso ni estaba en el presupuesto que yo le di al cliente. Pero es la única forma en la que podemos sacar el golpe de una punta. Bueno, así es como yo lo hago. En realidad las compañías de seguranza ya ni arreglan estos golpes. Pero sí, sí se pueden arreglar. Y no necesitas a... Como pueden ver ahí salió todo. No necesitas a... Calentar. Por pinche culero. Culero eres tú. Culero eres tú. ¿Por qué soy culero? No ayudas. No ayudas. ¿Cómo estás parado? ¿Cómo estás parado? Sonríe después de la cámara, güey. ¿Eh? Ándale, güey. Ándale, ándale. Mira, mira cómo le voy a poner. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.